muy buenas y bienvenidos a nuestro canal profe villamates en el vídeo de hoy os voy a enseñar otro vídeo también de una extensión de escape que le han llamado memo post porque memo post porque nos va a ayudar a memorizar las posiciones de los objetos qué significa eso fijaros yo por ejemplo nuevo esto de acuerdo estos objetos que tengo yo aquí en mi pantalla y me voy a otra diapositiva hasta ahora cuando volvíamos a la diapositiva original que ocurría que se colocaba todo en su sitio ocurrirá lo mismo ahora no ha memorizado la posición pero no sólo esto fijaros si yo copio y lo abro en otra sesión que ocurrirá se siguen poniendo donde estaban vamos a ponerlo aquí y vamos a actualizar la primera fijaros lo movido y me vuelvo a la sección original la voy a actualizar ahora ve que ha ocurrido se han movido los objetos increíble que chulada de extensión bueno más cositas que tenemos que saber de ésta bueno espera lo voy a lo voy a dejar aquí vale para que ustedes veáis que lo he movido me vuelvo para atrás están todos movidos entonces me voy a ir una diapositiva más para adelante dice en esta diapositiva ha metido una función de reinicio automático aunque no lo veis está aquí veis la manita se vuelve transparente y no se ve qué ocurrirá con esta función de reinicio automático que cuando volvamos a ver qué pensáis que va a ocurrir que han vuelto todo a su sitio original de acuerdo pero vamos mientras no yo mientras yo no ponga esa función de reinicio automático yo me puedo ir navegando que siempre mantendrá sus posiciones de acuerdo donde lo hayamos dejado en la parte de esta bueno incluso también os digo si yo cierro ahora mismo el navegador y lo vuelvo a abrir seguiría estando en estas posiciones hay cuatro posibles casos nosotros vamos a ver vamos a funcionar por colores el rojo el moradito el amarillo y el verde en el rojo fijaros que yo he movido las posiciones de los objetos he abierto una nueva sección y seguían los objetos con su posición conservando su posición donde yo lo había movido los otros van a hacer otro tipo de cositas y bueno aquí están explicadas y las plantillas las dejo todas como lo vamos a hacer lo primero como siempre agradecemos a skate lo que tendréis que hacer es descargaron la plantilla memopos desde la página skate yo dejaré el enlace o también podéis descargar la plantilla esta plantilla está en francés de skate pero la plantilla en lo ha podido descargar también de aquí de genial y punto villamates punto es y es esta bueno pues entonces fijaros habéis fijado estaban no estaban en su sitio estaban donde yo lo había puesto si yo le doy a rehusar automáticamente se me irá a mi panel de genial y bueno pues le damos a rehusar y entonces ya tendremos aquí reutilizable mempost de acuerdo entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo genial y o donde nosotros estemos trabajando yo voy a utilizar esta este ejemplo en el que la idea es poner que los niños pequeños pongan cada su cada figura en su sombreado de acuerdo no ocurrirá nada simplemente le diremos que está bien o mal bueno es decir nosotros necesitamos arrastrar los elementos pero fijaros aquí no lo puedo arrastrar porque lo primero que hay que hacer es activar arrastrar elementos eso es la primera acción que tenéis que hacer arrastrar elementos vamos a comprobarlo ahora que se pueden arrastrar ahora sí se pueden arrastrar pero aunque yo lo arrastre después todo vuelve a su sitio no está memorizando para memorizar qué vamos a hacer bueno vamos a añadir página a mis creaciones a la que acabo de descargarme que era reutilizable memorizando posiciones y en esta de aquí nosotros estamos utilizando ahora mismo la plantilla roja van veis que tener todas las plantillas la morada la amarilla y la verde nosotros la roja pues esta plantilla vamos a aprender a manejarla esta función hay que ponerla siempre estos es lo que vamos a poner encima de los objetos que queramos que permanezcan que conserve conservar en la memoria su posición podéis poner el círculo o el cuadrado el que queráis esto de aquí este un botón para reiniciar y esta es una función de reinicio que si en esta vamos a esta página donde este este objeto automáticamente se reiniciará todo ahora lo veréis más sencillo entonces voy a coger estos objetos y los voy a copiar y me los llevo a mí no os preocupéis porque esto después no se va a ver nada podéis poner aquí función red significa reinicio que si queréis poner reinicio lo único que tienes que poner es un titulito reinicio reinicio le podéis poner también un cuadradito encima rojo si queréis vamos a ponerlo vamos a hacerlo rapidito perdonad esto no es lo agrupamos lo agrupamos lo ponéis encima lo voy a poner más pequeñito para que me coja bien el botón y lo agrupáis y sigue funcionando vale entonces ya lo tendréis en castellano ahora fijaros el cuadrado y todo esto lo puedo utilizar para este en el modo visualización después no se va a ver y lo uno que tenéis que hacer es cada objeto de este mira este lo voy a duplicar porque voy a poner aquí también copiar y duplicar lo podéis duplicar tantas veces como queráis vale lo coge lo puedo poner un poquito hasta más pequeño para que quede dentro del objeto que no se salga afuera y lo tenéis que agrupar estos dos lo agrupamos y estos dos lo agrupamos recordar que esta función permanente tiene que estar y vamos a comprobarlo ahora de acuerdo si mantiene la posición o no para ello vamos a añadir otra página vamos a ver si vamos a añadir esta misma de acuerdo y vamos a poner aquí vamos a quitar el título esto lo vamos a borrar ahora mismo para que el manejo es muy 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 sencillo tal tal y como no me acuerdo de lo que era pues me voy a la teoría bien me vuelvo para atrás para hacer el ejercicio y fijaros que están memorizando la posición es más imaginaros que yo lo he cerrado cierro voy a la profe la papa profe tal tal cual lo vuelvo a abrir en el mismo navegador si cambiais de navegador ya no funciona o si cambia de ordenado no funciona tiene que ser en la misma en el mismo navegador aunque habrá distintas secciones fijaros se sigue manteniendo que es guay pero fijaros qué va a ocurrir ahora en cuanto yo le dé a la siguiente página acordaros que teníamos una función que de reinicio automático aunque no se ve aquí que ocurrirá que habrá ocurrido cuando me voy ya cada uno está en su sitio oye genial no voy a contar una cosita más antes de terminar el vídeo imaginaros que hacemos hemos duplicado esta página de acuerdo y ahora fijaros vamos a visualizarlo de nuevo yo me voy por un lado estos de aquí y lo de la siguiente página lo voy a mover también se habrán movido lo de la primera página o no no veis esto se mantiene y esto se mantiene porque esta plantilla mantiene los objetos página por página si le da ese reinicio si vas a afectar a todos eso sí tiene que tenerlo con cuidado reinicio afecta a todas las páginas bueno yo creo que el vídeo muy sencillito y bueno nos vemos en otra hasta luego